Es un concierto realmente muy especial, se basa en el tour que hicimos ya dos años, hicimos un tour de dos años, el tour se llama Siempre Juntos, la verdad que visitamos muchos países con él, entonces lo que la gente va a ver es un concierto, la verdad muy vivido, muy cómodo, lleno de magia, fue una noche, pues será una noche increíble y la vamos a pasar bomba. Sí, lo bonito de este concierto es que todos son éxitos, entonces el concierto se pasa volando y pues estamos muy orgullosos de tener ese repertorio que tenemos, porque al ser conocida en la mayoría de las canciones el show se pasa volando y es todo un agasajo. Vamos a cantar juntas, un momento muy especial será, yo creo que la gente cuando vea esa unión que compartimos en el escenario va a sentir todo el amor, toda la magia que nos rodea en esos momentos únicos y realmente va a ser una noche inolvidable, así que por favor no se la pierda. Es emocionante ver cantar a Ana Victoria conmigo, porque además hay partes en las que ella canta, o sea, digamos que el registro de Ana en ciertos tonos, que son generalmente los altos, se parece mucho a mí. Siempre he escuchado, sí, pero los hijos de los cantantes a veces no se parecen a los padres, yo creo que Ana Victoria se parece bastante a mí cantando y obviamente se parece bastante a su papá, tiene de los dos evidentemente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No es celoso! Pero lo bonito es que cuando canta conmigo es una emoción bien grande, por lo menos la que yo siento, me imagino la gente también. Y yo también, es un gran gusto, es un gran honor compartir ese momento con mi madre, compartir el público con mi madre, y yo siento que el público también conecta mucho con el tema de la familia, el tema de llevar una bonita relación, de querernos, de admirarnos, de apoyarnos, y de poder compartir una canción que realmente es muy emblemática en tu carrera. Yo creo que realmente es uno de los momentos más especiales del concierto para mí. Cantar con Ana Victoria es un lujo para mí, y cantar con Amanda, que tengo muchos años haciéndolo, es también siempre una experiencia, viajar juntos, compartir la vida. La vida, la vida que es todo, ¿no? Son grandes momentos de alegría y a veces momentos de tensión como existe en cualquier realidad familiar que uno siempre trabaja para poder resolver, por eso estamos aquí hoy. Pues yo tengo pendiente un disco, estoy bastante lentona con ese tema, tengo un libro por ahí que voy a sacar, no sé cuándo, pero sí, eso va a ser pendiente, va a estar pendiente también, y me encantaría, por supuesto, escribir Nuestra Vida con Diego a lo mejor. ¿Cómo con Diego a lo mejor? Sí, porque dijiste que le querías escribir vos, pero yo quiero colaborar también. Ah, bueno. Yo ya la estoy escribiendo, pero bueno. Entonces, es un libro de Nuestra Vida, no sé si algún día se hará serie o película, no sé, porque es bastante interesante, pero es algo y divertida, Nuestra Vida, ha sido divertida. Ha tenido de todo, también tiene sus cositas. Tiene sus cositas. ¿Qué cositas? Sí, pero es linda, es una vida que se podría llevar una serie muy, muy, muy linda o una película y la gente, pues yo creo que se divertiría y la pasaría bien, porque nada más contaríamos lo que es. Aprendí a amar la música gracias a la herencia musical que viví desde pequeña en casa y empecé a convertirme en músico, aunque también hay un tema genético, ¿no? Pero empecé a convertirme en músico escuchándoles y viviendo las experiencias desde casa, desde los estudios, las composiciones y todo ese proceso desde muy chiquita. Entonces, ver convertirse todo ese tiempo en momentos únicos que son irrepetibles sobre una tarima con un montón de gente y vivir esas conexiones, porque realmente la música te conecta, te transporta, o sea, uno se vuelve un canal y te vuelves uno con el público y es una cosa muy especial, entonces poder disfrutar eso con tus padres, que los ames, que los admires, que tus padres sean personas que han logrado capitalizar su talento y poder vivir de su talento llevando su música a tantos lugares y compartir escenarios así, y realmente para mí es una gran bendición, es un regalo muy grande, yo lo disfruto mucho, aprecio... Gracias. Aprecio mucho las invitaciones cuando me las hacen y aprecio mucho también el recibimiento del público, de mi familia, de mis papás, hacia mí, porque realmente me siento muy querida, me siento abrazada cuando piso sus escenarios y eso para mí es una gran bendición también. Bueno, yo quisiera agregar simplemente que las cosas en la vida se ganan, tus espacios te los has ganado siempre, sinceramente no es para darnos aquí en Coba, te lo digo siempre, siempre te ganas tus espacios, y me imaginé ahora que contabas y relatabas tu sensación que, claro, debe ser muy bonito poder tener una mamá como la que tenés, un papá como la que tenés, y que hayas vivido la carrera nuestra, la evolución, y que hoy puedas estar en el escenario compartiendo la música y las historias, debe ser muy interesante, nunca lo había, nunca me había metido en tus zapatos. Desde que yo estaba embarazada iba conmigo a los shows. Sí, ya lo sé. Y la experiencia que vivimos haciendo esta gira, que bueno, ya la verán el 8, que como les decía en un inicio, es un concierto que hemos practicado mucho, que hemos hecho mucho, entonces nosotros nos sentimos, o sea, muy cómodos, ya el set del concierto es algo que venimos haciendo bastante, y yo recuerdo que... Aunque ahora hace mucho tiempo que no lo hacemos. Sí, pero bueno, veníamos de una, la verdad, de un trajín bastante pesado, como les dije, llevábamos dos años haciendo este concierto, y muchas ciudades tuvieron la oportunidad de vernos, y yo realmente es que llegaba a los teatros y llegaba a las ciudades, veía al público y decía, ¿cuándo en la vida se va a repetir este momento? O sea, era así como, ¡guau! O sea, lo pienso y me emociono, porque realmente son momentos que, obviamente en ningún momento se repite, pero hay momentos específicos que tienen un poder muy especial que hay que saber reconocer, y yo vivía mucho esas emociones. Lo he vivido siempre cuando comparto con ustedes. Mira, el concierto conmemorativo quizás sea el año que viene, como dije, en el Monumento a la Revolución en México, yo creo que se conmemora la vida todos los días, hay que disfrutarla todos los días. Yo le dije a mi mujer, ahora que cumplí los años que he cumplido, pues nada más voy a seguir haciendo canciones, cantando las canciones que tenga ganas de cantar, sean compuestas por mí o por nosotros, o alguna otra canción que tenga ganas de cantar. Me seguiré divirtiendo, haciendo música, espero que el público nos siga complaciendo con su... eligiendo nuestras canciones, que eso es muy valioso para nosotros. Y eso es todo, seguir adelante, ¿verdad? Con la vida, trabajando y disfrutando todos los días, es fundamentalmente eso. Y claro, cuando uno llega a esta edad y mira un poco hacia atrás, dice, bueno, gracias. Gracias que hice lo que hice cuando lo hice. Gracias que lo que hice me permitió llegar hasta aquí. Y espero seguir haciendo mucho más. No, exactamente no estábamos disgustados. Estábamos separados al principio, porque la pandemia nos agarró uno en un lugar y otro en otro, y decimos, bueno, no viajamos, no viajamos. Y así fue pasando el día, la semana, el mes, y cuando nos quisimos acordar, ya la distancia sí cobró su... cobró su cuota, porque a mí particularmente sí me afectó bastante. Sí me sentí extraño muchos días. Sí la extrañé y sí te cambia el sentido de la vida cuando no estás con tu pareja durante tanto tiempo. Fue como irse a la guerra, ¿verdad? Entonces escribíamos, había días de mucha ternura y mucha afinidad, y otros días que Amanda se molestaba por cualquier cosita, y bueno, teníamos que andar ahí, bueno, sufriendo un poco, pero aquí estamos.